Llego al moreno, que te haga al moreno, que te haga al moreno, el palote ya llegó. Diblo. Diblo tan heavy que era Miguel Ángel contigo cuando estaba allá en Nueva York. Y ahora que estás deportado en hoy aquí, te pide 50 dólares y lo que no sea. Mire, mamá, usted le va a estar a las 4 y media de la mañana cogiendo lucha en un camión. Con más agua que un pollo a su mano. Ese maricón allá que le manda 50. Ahí se me dice, usted está loco, ¿eh? O en macrón también. ¿Vas a hacerlo tú? Tú dormía en el mueble allí en la casa de él y te mantenía como por 3 meses. Y yo no te saco en cara nada de eso. Bueno, y yo le he pasado a mis personas a mamá también, papá, para la comida también. Eso sí, sí, si no, todo lo dice él. Y mira, ¿qué, qué, 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 qué me está hablando, amigo? Compadre, Miguel Ángel, está gritando aquí que tú dices que lo aquerosíaste por teléfono. Hello. Tú no te arreglas, tú caíste preso, que te sacó y te paga. Va a seguir, tu mamá hace un desbajo, ¿eh? Papá, yo te metí un tapón, que voy a trabajar en casa ahora. Voy para mi casa y un huevo a carán. A ver si estoy yo ahorita. Y está, está él, ¿sabes dónde? En Euphoria, a ver, viendo. A la cuarentena de la mañana, yo camino para un trabajo, yo estoy viendo videos en Euphoria, en la Venezuela. Ah, qué lindo, ¿eh? Tú estás loco. Vájeme, amigo, suéltame mal, le estoy manejando, amigo. Amigo, dígame, me vas a chocar. Y cuando los morenos te cayeron arriba ahí en el bron, ¿quién fue que te defendió? Bueno, mi hermano, por aquí mismo yo me metí la mano a él, porque ese es una rata. Y lo que quieras, hoy día, arrebatado 24-7. Tú seguro fuma y huele con él, que por eso no estás defendiendo, ¿verdad? Ahora vamos a bajar un buen error también. Tú me lo has faltado, por si acaso. Oye, Edwin, Edwin. ¿Qué? Edwin, que te mandaron a hacer una broma. Miguel Ángel me llamó, me dijo que te llamara. Coño, pero yo quedé nervioso, ¿por qué no puedo llegar para llamar a los hijos de perra? Pero, coño, pero la verdad, hay que ver la vaina, ¿eh? Dije que tú le dejas tu turno de mensaje ahí en un teléfono, porque te pidió 50 dólares. Pero ven acá, yo quería que se vaya a trabajar ese cuerno. Ay, cuando le escuches toda esta vaina, te va a picar el chapaquito. Saludos, ¿cómo estamos? ¿Quién es? Le hablo a Ramón Carraco, aquí. Yo trabajo para el Colegio de Santander. ¿Cómo está usted? Bien, ¿qué pasó? Tenemos una orden de recoger el vehículo, el G&C. Entonces, ¿con quién hablo? Josie Vega. Josie Vega, ajá. Bueno, señora, lo que pasa es que nosotros necesitamos el vehículo, tenemos que recoger el vehículo. Tenemos una orden de Santander. ¿Por qué? Bueno, por falta de pago, señora, se supone que. Creo que son tres meses que debe. Yo no sé nada de eso. Tiene que hablar con mi esposo, yo no sé. Bueno, pues entonces póngame la esposa suya, ¿no? Entonces, ahí quien esté, porque... Él no está aquí, él salió ahora mismito. ¿Y cómo es que ustedes quieren andar en jipetas? Todas las cosas y no tienen para pagarlos. Se lo está llevando el diablo y quiere estar aparentando. ¿Y qué le importa usted? Quiere estar aparentando, coño. Eso no es problema de usted. Está aparentando. Está aparentando. Porque está aparentando lo que no es. Eso no es problema tuyo, cómo uno quiere andar. Si no puede pagar una jipeta, cómprese un carrito ahí de 1.500 pesos. ¿Y por qué no se lo compre usted? Tres meses sin pagar la jipeta, entonces, quiere andar con el culo. ¿Qué te importa a ti? ¿Por qué no lo pagas tú? Sácalo tú de tu vestido, pendejo. Y los vecinos aparentando con los vecinos lo que no es. Váyase, coño. Váyase a lavar la jipeta esa que tienes ahí, pendejo. Voy a poner un letrero en el billy, en el frente, ahí. Pon un letrero en la jipeta tuya y pásala por todo el bloco. Yo si quiero andar en jipeta y no tienes para pagar, lo debe tres meses, la malas paga. ¿Sabes qué? Kiss my wife. Kiss my wife. Hello. Entrega la jipeta, no la puede pagar, ¿viste? Mire, olvídese usted de lo que yo tenga que pagar y lo que no tenga que pagar. Andando, fronteando con los vecinos nomás. Ok, eso no son asuntos tuyos. Para que están pensando que tienen lo que no tienen y todo ahí. Tres meses que no paga la jipeta esa ahí. Ay, mira. You know what? Fuck you could do. Go for yourself. ¿Ok? ¿Dónde está parqueada la jipeta? Si la puedo pagar o no la puedo pagar, págala tú para mí entonces. Págalo a los chavos de donde tú los tengas. Si yo le pago una jipeta, se lo pago. ¿Quién me ha dicho del coño de culo? Sácalo para afuera para que lo pague, pendejo. Una jipeta se la pago yo a una muchachita de 20 años, a una vieja explotada como usted. Pues págaselo a la muchachita de 20 años, pendejo. Págasela. ¿Qué me importa a mí? Doña, yo estoy aquí para recogerla. Págalo a una de lo que sea. Eso no es problema mío. Yo estoy aquí para recoger un vehículo, doña, de trabajo para Santander de Colegio. Señor, usted está hablando con usted, porquería. Dígame dónde está el vehículo. Oh, mira. You know what? Eso es lo que usted quisiera. A lo mejor el tiempo que hace que no le hacen eso, hombre. Ay, pues mira, mira. Eso es lo que tú quisieras, pendejo. No, hombre, no. Vaya para allá, hombre. Mira, oiga. Anda que está la jipeta parqueada. Estoy aquí todas las topes y no las veo. Mira, pues vete y búscala. Búscala por tres bloques, pendejo. Por eso la estoy llamando para que me diga dónde está la jipeta esta parqueada, que me la tengo que llevar. Mira, mira, cállese, animal. Usted es lo que es un fucking animal. Bueno, pero por lo menos... Pago mi vehículo. Por lo menos sé con usted que está aparentando lo que no es. I don't give a fuck. Eso no son problemas tuyos. Sí, aparento o no aparento. Eso no son fucking problemas. Mira, vete pa'l carajo, pendejo. Vete pa' la misma... Misma, pues puedes ir. Yo sí. Esto es una broma. Yo soy Rubén. Esto es una broma telefónica, mi amor, baby. Yo soy muy sorry. Yo sí. No. ¿Y por qué no te ríes? Yo me ríos porque... Oye, la gente que coge de buen pendejo y yo caí en la misma, voy. Te vas a doy ataque de risa, ¿eh? Estoy roja. Estoy roja, mi mochón. No, no, que soy yo. Porque está roja que yo creo que... Oh my god Fue el Mario tuyo que te mandaste la broma Deja que lo vuelten a pasar Cuando lo cojas ahora mismo Es un estúpido Es un estúpido Oh my god Yo te pregunté a ti Que esto tiene que ver con Leo Que diablo Que lo que tú me estás hablando de Leo Yo quiero saber que tú quieres ver con Leo Oye lo que Leo Lo que Leo haga contigo Oye Oye lo que tú me vas a decir Entre tú y él Oye yo te voy a salir por la mañana Del apartamento de Pejampa Oye lo que te voy a decir papá Yo soy un tigre Pero que tú tienes que ver con Leo Dime que tú tienes que ver con Leo No me flotees a mí Que yo te rompo a ti Saliendo por la mañana del apartamento Pero oye Soy un tigre de código Te estoy diciendo Que vamos a hacerlo tú y yo Dime dónde nos juntamos tú y yo Porque yo lo hago contigo Si tenemos que hacer bulla Porque donde yo vengo No hacemos bulla No me fronte Que tu familia Está en Sheridan En el 11 y 4 Y qué me importa a mí Mi familia Qué diablo me importa a mí Ah pues entonces no me fronteé a mí Yo no fronteo loco Yo soy tigre de código Oye yo lo hago contigo Tú y yo Tú puedes venir con quien tú quieres Pero y por qué tú quieres dar la vida por Leo ¿Qué es lo que te pasa? ¿Te gusta Leo? No es que oye Leo es para mí Sí Yo no tengo que ver con la vida de él Esa es la vida de él Tú tienes que tener cuidado Como tú hablas conmigo Yo lo llamo a usted Porque le quiero proteger su vida a usted hermano Ok Oye maldita rata ¿Dónde es que tú estás? Yo lo hago contigo Aténgase a la consecuencia hermano Ok Ya eso es todo Pero yo te estoy diciendo Pero yo te estoy diciendo a ti que lo vamos a hacer Vamos a hacerlo Vamos a hacer Está bien Superman Aténgase a la consecuencia Es que yo no soy Superman Ok Es que tú no sabes la clase tigre que yo soy Está bien ok Tú sabes por qué vas a entrar en esa casa Es que tú no sabes por qué Y tú estás viviendo ahí Y tú no sabes lo que está pasando ahí Tú no sabes lo que está pasando En la tarjeta de crédito Óyeme Te va Te Ay Pues este tipo es loco Yo no le tengo miedo Ni al diablo loco Yo no Ni ando con grupo Ni ando con nadie Francis Yo lo resuelvo yo ¿Tú conoces a Francis? Francis claro Él me llamó para que te hiciera una broma telefónica Yo soy Rubén Coño mi padre No te apuro Coño pero Francis está basado Ese marico Diablo Coño La verdad que es este A ver peña A ver peña A ver peña Nada más dile así Que qué es lo que está pasando con Leo A ver si me encanta el polo Para todos los Escúchalo por mi canal de YouTube Rubén El Papalote Adiós Llegó el Moreno Llegó el Moreno Llegó el Moreno El Papalote ya llegó Llegó el Moreno Llegó el Moreno Llegó el Moreno Llegó el Moreno Gracias.